En el uso de la palabra el diputado Francisco Sánchez. Gracias, señor Presidente. Bueno, interesante la mirada de la diputada preopinante, porque justamente iba a hacer mención a la serie de incoherencias que se plantean a partir de este proyecto. Está claro que este es un proyecto que choca contra cualquier control de razonabilidad, eso lo expresaron muy bien algunos de los juristas que estuvieron presentes en las comisiones, recuerdo a la doctora Geli, al doctor Toller, que lo expresaron con muchísima claridad ahora y como fue expresado también en el 2018. Este es un proyecto que choca de plano contra el derecho positivo en la Argentina. Derecho positivo que es bien claro respecto de cuándo empieza la vida, desde qué momento se considera vida humana y que dice específicamente que hay una persona humana. Ese derecho positivo que deviene de un derecho natural y que se sustenta en un orden natural es algo fundamental para nosotros, porque nuestra cultura, nuestra tradición tiene base cristiana. Esto no lo podemos negar de ninguna manera. Nosotros somos un pueblo de mayoría cristiana y muy orgullosamente cristianos. Cuando nos dicen que aquí no se tiene que discutir desde una perspectiva religiosa, yo les digo la mayoría argentina es religioso y es cristiano. Y según nuestra tradición y según nuestras creencias, esa criatura emanada de Dios, esa criatura tiene que ser protegida. Por eso tenemos el ordenamiento jurídico que tenemos. Y digo que no hay coherencia por un sinfín de razones, algunos de los cuales voy a enumerar, pero la verdad que sería tan largo hacer una descripción absoluta de todas las incoherencias que aquí se han dicho y se han presentado, que sería prácticamente interminable. Pero yo voy a mencionar una primero. Yo veo mucho progre acá, veo mucho progre, autodefinido como progre, no solamente en un espacio político, sino que lo veo en muchos partidos políticos. Y me llama la atención de que estos progres están haciendo el juego a los poderosos del mundo. Como lo mencionó también algún diputado aquí al pasar, acá hay intereses internacionales bien claros y definidos, no nuevos por cierto, no nuevos. El informe Rockefeller, el informe Kissinger y situaciones previas a eso, se suceden y llegan hasta un conocido como Soros. Muchos sabemos quién financia algunas organizaciones que aquí en Argentina están promoviendo el aborto y le pagan mucho a algunos medios de comunicación, le pagan mucho a algunos dirigentes políticos, le pagan mucho a algunos referentes sociales y le pagan, según los registros, a algunos legisladores. Entonces acá hay evidentemente un interés que es de tipo globalista, no solamente en nuestro país, sino que también en otras naciones del mundo, de Iberoamérica específicamente. Entonces hay una incoherencia importante, interesante de señalar y que obviamente no va a hacer reflexionar a quienes ya tienen decidido su voto por distintas cuestiones, algunos por ideología, otros por convencimiento de tipo financiero, y otros por moda. Ahora, la realidad es que el aborto no es un tema solicitado ni buscado por la enorme mayoría de los argentinos. Todo lo contrario, no hablen en nombre de las mujeres y no hablen en nombre de los pobres. No hablen en nombre de ninguno de los dos sectores. No representan ni a todas las mujeres ni representan a los pobres, para nada, les puedo asegurar. Este no es un tema de las agendas de la Argentina verdadera. Este es un tema de ciertos sectores ideologizados, de ciertos sectores que han consumido una moda, divulgada a nivel global, y que la han comprado con mucho gusto. Pero hemos tenido tantas incoherencias como un Ministro de Salud que no solamente desconoce los datos de su propio ministerio, una cosa gravísima, yo le he pedido la renuncia al doctor Ginés González García, no solamente porque ha fracasado en su política contra el COVID, sino porque además nos ha faltado el respeto a los diputados cuando se ha expresado, como se expresó hablando de fenómenos, cuando se habla de una vida humana. Esa vida humana, que es innegable que hay una vida, los que se molestan cuando les decimos que no les digamos asesinos, cuando hay una vida y se busca la promoción de la eliminación de esa vida, no hay otra forma de llamar que no sea asesinato. Entonces quienes promueven el aborto están promoviendo el asesinato. No hay otra forma de verlo. Es así de claro. Vaya redondeando, diputado, que se pasó en el tiempo. Gracias, presidente. Quiero hacer un llamado por último a los hombres argentinos. Este no es un tema de mujeres solamente, es un tema de hombres y de mujeres. Cuando hay un acto sexual, por amor o por pasión, hay un hombre y una mujer. Biología básica. El hombre se tiene que hacer cargo en todo momento de su responsabilidad. No puede huir. Y acá veo gente votando esto muy livenamente, ignorando la responsabilidad que tenemos todos los hombres en la concepción, en la creación de una nueva vida. Por último, quiero decir que si esto se aprueba, apenas se apruebe, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que sea derogado. Porque no vamos a permitir que una ley injusta sea promovida y aplicada en nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.